Yo era pequeña y teníamos justo la vía del tranvía y ahí teníamos el refugio. Y cuando las bombas yo enseguida me asustaba y le cogía a mi madre de la falda para ir al refugio. Mis padres querían mandarme porque les dijeron, como en todas partes, que esta guerra va a durar unos tres o cuatro meses, la vamos a ganar y van a regresar. Entonces a mí me enviaron para ese tiempo, para tres o cuatro meses. Yo fui una huérfana, nosotros hemos sido huérfanos, aunque nos acogieron allí y nos querían mucho y nos trataron muy bien, pero en el fondo éramos huérfanos. Y claro, eso de tres o cuatro meses que decían, pues se convirtió en una vida. Dice que es nuestra segunda patria, pero padeco como si sería la primera. Nos hizo ser personas, nos educó en todos los aspectos, encima gratuitamente. La Unión Soviética ha sido mi madre, mi patria, mi escuela, mi vida. El trauma siguiente fue el retorno del 56-57, los enfrentamientos que tuvieron no solo con su familia, sino que al llegar les estaba esperando el proyecto Niños. Y cuando ellos vuelven a España, se dan cuenta de que esa España por la cual han querido regresar, pues no existe. Hombre, éramos completamente distintos. Yo aguanté, yo aguanté por mi madre. Bueno, muy duro fue. Adaptarnos fue, costó mucho. Fue muy triste. Mira, nos querían, pero nos querían cuando estábamos lejos. Cuando estábamos cerca ya no nos querían. España queda en mi corazón. Y España es mi vida. Yo tengo el pasaporte español y tengo el pasaporte ruso. Pero se me dicen, ¿quién? Yo soy español. Se nos marchó lo mejor del exilio, la intelectualidad, la ciencia, la música, etc. Y nos ha vuelto de nuevo con los niños de la guerra, que eran los embajadores de la república, los primeros embajadores de la república, pues nos volvió posteriormente con su regreso. Yo creo que un país debe conocer sus momentos peores y mejores. Y lo mejor de cada momento peor. Lo mejor de cada momento peor. Y lo mejor de cada momento peor ha sido gente como los niños de la guerra. Y lo mejor de cada momento peor ha sido gente como los niños de la guerra.